Vamos a ver la session. Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Pérez Di Salvo y hoy les voy a mostrar, ver, reaccionar, comentar la session de Bizarrap, la última, la de peso plumita. Quiero decirles que antes de escucharla voy a tomarme un momentito para que sepan que a mí peso pluma me cae muy bien, no lo conozco, nunca hablé, no tengo idea nada de su vida. Solo veo su sonrisa y me contagia alegría. Esa es la realidad. Yo siento que es una persona tocada por Dios, que está dominando el mundo, por así decirlo, en cuanto a la música. Está muy fuerte, creo que superó a Bad Bon y un montón de cosas. Está por un momento, uno de los momentos seguramente más importantes de su vida y que siento que su sonrisa contagia alegría y eso, sin conocerlo, me da alegría a mí. Digo, merecido lo tiene. Siento que es buena persona, siento que es buen tipo. Entonces quería comentar eso. Me cae muy bien peso pluma sin conocerlo. Muy bien, pero muy bien. He visto videos en... me aparecen en TikTok. He visto videos en Instagram del chabón saludando a la gente cuando saca fotos y eso. El tipo tiene una alegría, una energía única. Y quería decirlo. ¿Te lo querés coger, Coscu? Afirmativo. No, no, no. Arranca y uno se imagina desde la ignorancia del oído argentino, por así decirlo. Cuando arrancan así, lo primero que pensás en... Botella tras botellando, tomando, pa' olvidarme de ella. ¿No? Yo escucho una guitarrita de estas y ya pienso... Botella tras botellando, tomando... A ver. Re contento está de hacer la session. A ver. Lo único que escuché de Peso Pluma, yo soy un desconocido en la materia. Lo único que escuché es... ¿Cómo es que se llama el tema ese conocido? Ella baila sola. Que me andás la banda sola, que tiene esa morra... Ese, escuché. No me lo sé, pido disculpas. Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás compavisa Hasta argentino viejío Pura doble P Arriba los corridos Para mí tiene un pequeño aire a Mauro Zárate Un pequeño aire a Mauro Zárate La cara, la parte de acá Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Mi amantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Me mata porque Bizarrap está haciendo así y así y así Y suena una guitarrita O sea, está vacilando como si estuviera tocando tiesto Y ahí De fondo Es como Suena cepillín en realidad Es como medio raro eso Y está con una cara de G de onda Y que yo digo ¿Qué pasará por su mente? En su mente por ahí está tocando orchestrated Pegándole con un martillo en el cerebro así Y nosotros lo escuchamos y está Bueno, atentos, ¿eh? Porque no creo que me guarde nada con respecto a esto A ver Qué difícil decir esto Lo primero que voy a decir Es que siento que es una especie de one shot Siento que es, siento que es un Quiero hacer esto, voy a hacer esto Me encanta que hagas esto Siento que el pibe lleva la esencia de lo que quiere hacer Y es como una bandera para él Mostrarlo y representarlo Y lo representa muy bien Porque el tipo se nota que Nació para eso Pero Cuando se trata de una session Lo que nosotros Que estamos acostumbrados a escuchar sessions Sentimos Es que es un momento Para no hacer por ahí un one shot A menos que seas, no sé, Eminem ¿Entendés? Es un momento por ahí para Para hacer ese tema Que vos tenías pensado Que iba a ser una locura Y mezclarte Y fusionarte con Bizarrap Y sacarle todo el jugo posible A la oportunidad Entre comillas Y digo oportunidad entre comillas ¿Por qué? Porque son dos exponentes muy grandes Muy grandes Entonces cuando se juntan Es una explosión total Acá lo que yo siento Es que Peso Pluma hizo un tema Quizá Que para él Es como Es como el ABC ¿Entendés? Es como algo Que tiene Que le sale innato Que le sale al toque Es algo Es él El tema es él ¿Se entiende? A lo que voy es un poco difícil decirlo Sin que suene mal Porque la verdad es que No me pareció malo El tema Para nada Es lo que Vamos a escuchar Cuando escuchemos Peso Pluma Yo siento que Esto lo hace fácil él Esto le sale fácil Yo creo Que le tendrían que haber dado Una vuelta de tuerca Para que sea un poco más Fusión Y no tanto Por ahí la esencia de él Más que nada Es eso A mí el tema me gusta Y siento Que si lo escuchás tres veces Empiezas No puedo ni dormir Y me gusta también Que él sea feliz Y diga Aguante los corridos mexicanos O sea El tipo está levantando Una bandera A través de este tema Y ojo Yo bardié A la gente que viene A la session Y dice Porque mi ex Me engañó Y la concha de su madre Y hace una tiraera para tal O residente la tiraera Para J Balvin A mí eso no me gusta Es mi opinión A mí no me gusta Pero este tipo Levantando una bandera Que no le hace mal a nadie De su país De sus corridos De su género musical Banco Banco fuerte Banco fuerte ¿Entendés? A mí lo que no me gusta Es Shakira Porque no había pique En el mar No había pique No había pique Hacete un temita Que pique Que no hable del otro Porro Que dejalo con la kinkly Que ahí ¿Qué es esa mierda? Es mi opinión No le pido Que piensen igual que yo Solo les digo Que esa es mi opinión A mí no me gustan Las tiraeras En una session Y menos una tiraera De Shakira Se me hace una tiraera Que la haga Kendo Caponi ¿Me entendés? O sea Sin de merecer a Shakira Shakira es una crack Pero Kendo La puta mano derecha Niengo Flow Coscuzuela Que me haga una tiraera Allmighty Que me haga una tiraera Él ¿Entendés? Residente Yo te dije una vez Que lo que iba a hacer Él El día 4 de septiembre Tú me dijiste Pará flaco Me estás leyendo un libro 13 minutos Me embola Me estás embolando Decirle que lo vas a matar Que si te lo encontrás Le tira tres tiros Que se pique Loco En fin Te despertaste con ganas De tirar Olifacturas Amigo Estoy 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 hablando Estoy hablando un poquito Lo voy a escuchar de nuevo Y bueno Ustedes dirán Che flaco Lo voy a escuchar de nuevo Botella Tras botella No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No me digan Que no tiene cara De Angry Bird Sigo aquí Ando varias noches Sin dormir Estoy pedo No te voy a mentir Le hablé a otra morrita Al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo Quiero hablar Con otra piel Yo te voy a olvidar De mi mente Yo te voy a sacar Y ya nos verán Pistear Pura cadena gruesa Y las plebitas Son del Instagram Diamantón Llevo en mi blog Patec Felipe Es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos Por el ley Y pa' Sinaloa Me voy también De las champañitas Saben bien Así nomás Copa Visa Hasta Argentino Viejillo Chau 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 del día, sigo aquí sin dormir aquí y las plebietas son del Instagram y a montón llevo en mi blog Patek Felipe es mi reloj yo sé que tanto me costó y ahora navegamos por el ley y pa' Sinaloa me voy también y las champañitas saben bien a la décima vez le encuentras algo me gusta mucho su peinado el pelo no lo tiene nadie es muy original ese peinado y ya me verán pistear bueno no sé, literal nunca caigo en el tiempo en los corridos, soy un desastre que me gustó yo a la a a a Gracias por ver el video.